Los DJs de la región están de fiesta. El DJ Contest 2012 que se está llevando a cabo en Rancagua está en la búsqueda del mejor pinchadisco de O'Higgins. La idea es reunir a los mejores exponentes de esta actividad para darlos a conocer y tratar de generar un espacio permanente para los ritmos electrónicos locales. Ya llevo como 6 años tocando y creo que es una muy buena iniciativa en este caso para que también DJs de repente que llevan un año, se vayan un poco mostrando y se den cuenta también que en Rancagua hay buenos talentos de repente para poder salir a tocar a lugares como Santiago y darnos cuenta, como te decía, que hay bastante talento en nuestra ciudad. La primera jornada clasificatoria de las 4 que se llevarán a cabo se desarrolló el domingo pasado y ya arrojó los 5 primeros semifinalistas del concurso. Ika DJ, DJ Fenamix, DJ Cristóbal Burgos, Kaos DJ y DJ Raz. Los jurados del concurso analizaron las habilidades de los DJs frente a las perillas y su capacidad para hacer bailar a la gente con su música. Vamos a estar evaluando todo lo que es su técnica, su manejo de software o si están contra una mesa y toda la tecnología que se puede aplicar para este tipo de eventos y obviamente evaluarlo a cada uno de este grande exponente de un arte tan lindo para mí, un arte que es una pasión. Los participantes destacaron que una de las mayores virtudes de este concurso es poder reunir a los DJs de la región para que generen lazos entre ellos. Bueno, vine a participar acá porque ya se me está yendo el tren, tengo ya por bordear los 40 años. Lo importante es que estas actividades se puedan realizar acá de manera sana y vamos a compartir con otros artistas porque esta escena musical es bastante amplia acá en Chile. Así que, bueno, les deseo una suerte a todos los participantes. Este domingo es la segunda jornada clasificatoria en la cual se conocerán los próximos 5 clasificados del certamen.